este domingo master chef celebrity estuvo de lo más complicado para los participantes quienes tuvieron que sortear dos retos sin usar fuego ni electrodomésticos desde licuar a mano hasta tener que cocinar las carnes más duras sin una estufa de gas ni luz en el primer reto se formaron dos equipos que no la tuvieron nada fácil ya que esta vez no sólo cocinaron para los tres jueces sino para 18 personas más que también calificaron sus platillos además la locación fue un campo abierto en el que se montaron las cocinas y varios asadores que quedaron desnivelados alejandra avalos carla sofía gascon marcelo lara arturo lópez gavito y nadie quienes integraron el equipo azul lograron superar el reto con una carne casi perfectamente cocida berenjena entre sus guarniciones y una excelente organización en su cocina así que pudieron subir al balcón no obstante el equipo amarillo conformado por carlos eduardo rico lorena herrera mauricio mancera alejandra torsen y ricardo peralta resultó un desastre pues presentaron la carne cruda una sopa que fracasó en absoluto con los comensales y un agua de sandía hecha con las manos y que incluso fue rechazada antes de ser servida nadie sorprendió los chef jueces con su técnica para usar el metate y el platillo que creó con carne de jabalí así que regresó al balcón con muchas felicitaciones de por medio asimismo ricardo peralta quedó a salvo del reto de eliminación finalmente los participantes con mandil negro tuvieron que preparar donas o churros rellenos de una salsa y acompañarlos de merengue que no logró superar el reto fue carlos eduardo rico convirtiéndose en el nuevo eliminado de master chef celebrity vine aquí como un ignorante en la cocina y me voy como un fan de cocinar dijo para despedirse del programa